¿De qué opinan de la fila de vehículos? ¿Te vas a trabajar? Muy buenos días. Es que no venimos de Chile nosotros. Ah, sí. Tienen que cargar acá sí o sí para poder volver, ¿no? Claro, tenemos que cargar para poder volver. ¿Y qué opinan en Chile con esta situación? No nos demoramos tanto en la cola, no nos demoramos mucho. Bueno, ¿y qué opinan de esto de tener que estar haciendo fila para cargar? Nunca nos habíamos, pues nos había pasado. No, estamos nerviosos igual por la vuelta. ¿Es la primera vez aquí en Argentina o nunca te había pasado en tu vida tener que hacer fila? Nunca nos había pasado en la vida esto. No nos había pasado nunca. A tener paciencia. Claro, pero de buen ánimo estamos, estamos de buen ánimo. ¿Y qué opinan con esto que se tuvieron que quedar, que estuvo el paso, bueno, complicado? O sea, nosotros llegamos ayer igual. Ah, bien. Esperamos después tener una buena vuelta. Bien, bien, bien. Pero por ahora tranquilo y te veo bien. Eso sí, bien. Bien por ahora. ¿Cómo están los precios? ¿Te conviene comprar aquí en Mendoza? Lo hemos visto todavía, pero se supone que sí. Bueno, gracias. Ya, que estén bien. Bueno, la palabra entonces, de un chileno que está cargando y tiene mejor humor que los mendocinos o argentinos que puedan estar cargando. Tano, caballero, ¿qué opina de tener que hacer fila en la mañana para poder cargar? Y obvio que es incómodo, que es difícil porque uno trabaja de esto. Y bueno, obvio que está complicado el tema y es muy difícil porque se ataliza todo, los horarios, el trabajo, todo. ¿Has notado menos filas que otros días en el día de hoy, digo, en las estaciones? Sí, sí, un poquito menos se ha notado. Como que se va normalizando la situación. Exactamente. Gracias. Bien, maestro. Hasta luego.